Hola amigos de Saborizón, para el día de hoy quiero enseñarles a hacer pasteles de garbanzos. La cantidad de garbanzos a utilizar depende de qué tanto de estos deliciosos pasteles deseas preparar. Para que los garbanzos se ablanden, es necesario dejarlos en agua de una noche para otra. Yo previamente he cocido y agregado sal al gusto a los garbanzos que estoy moliendo. Así han quedado nuestros garbanzos después de haberlos pasado por el molino. Para esta preparación necesitaremos huevos cocidos, cilantro, cebolla, junca, cimarrón, tomate, pasta de ajo, pimienta, orégano molido, comino molido y azafrán o color amarillo, sal y aceite. Y por supuesto las masitas con las que prepararemos nuestros pasteles de garbanzos. No importa cómo las consigas, si son muy grandes, con un cortado las podemos reducir. Vamos a preparar un salteado para darle un mejor sabor a nuestros garbanzos. Aquí utilizaremos la cebolla, el cilantro, el cimarrón, las especias y la pasta de ajo. Para saber si nuestra cacerola ya tiene la temperatura adecuada, solo basta con pasarle la mano sobre ella para sentir el calor. Cuando ya tiene la temperatura adecuada, agregamos el aceite y lo dejamos calentar un poco. Luego agregamos la cebolla para que se sofríe. En este punto es importante mezclar constantemente para evitar que nuestra preparación se nos vaya a quemar. Ahora vamos a agregar nuestra pasta de ajo. Y seguimos mezclando. Vamos a agregar ahora el comino. La pimienta que agregaremos a nuestra mezcla es al gusto. Vamos a agregar ahora el orégano. Ahora el color amarillo y seguimos mezclando. El cilantro que estoy agregando es opcional, al igual que el cimarrón. Yo lo utilizo para realzar los sabores de mi preparación. Este salteado lleva poca sal, porque recuerden que nuestros garbanzos previamente los hemos cocido con sal. Vamos a incorporar solo una parte de nuestro salteado en nuestros garbanzos. A la parte que nos quedó en el sartén le vamos a agregar el tomate. Aquí le agregamos sal por el tomate que le hemos agregado. Ahora vamos a ensamblar nuestros pasteles de garbanzos. Ponemos nuestras masitas y sobre ellas agregamos esta deliciosa mezcla de nuestros pasteles de garbanzos. Y sobre ellas si desean el guiso y un pedacito de huevo. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer tres presentaciones. Una para fiesta, el tradicional y uno grande. Esto teniendo en cuenta que compramos una masita grande para aprovecharla. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren como poco a poco van tomando forma nuestros pasteles de garbanzos. Así es fácil y delicioso. Ya tenemos dos, vamos por el tercero. Este solo va a llevar de relleno nuestra mezcla de garbanzos. Y es ideal como pasapalo para cualquier evento. ¡Gracias! 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 Previamente hemos calentado nuestro sartén para fritar los pasteles que hemos preparado. Es importante que el aceite no esté muy caliente. Porque si no, al introducir el pastel, este se quemará de inmediato. Con mucho cuidado. ¡Gracias! 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 Volteamos nuestros pasteles para que se doren por ambos lados. ¡Gracias! 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 Una vez listos, los sacamos y a disfrutar de esta delicia típica de la ciudad de Cúcuta en Colombia. Así de sencillo se hacen los deliciosos pasteles de garbanzos muy tradicionales aquí en la ciudad de Cúcuta. Espero que les guste y que lo hagan en casa. ¡Gracias!